La comida tía, no ha sobrado nada ¿no? El día de hoy en Gran Hermano, Lucas se da cuenta que tiene la posibilidad de ser eliminado de la casa Así que Oriana le dice que lo mejor que puede hacer ahora y en estos momentos es generar contenido Para que el público lo aprecie más y que se den cuenta de su participación dentro de la casa Así que Lucas aprovecha el momento para preparar un poco de comida Y bueno, Karina le confiesa que honestamente pues no creía en salvarse ella y ser la primera Lucas le menciona a Karina que lo más probable es que el público le esté votando demasiado Y por ende fue la primera persona rescatada de los nominados Así que Oriana le pide al público que sí, estén votando para que se quede Lucas Y se vaya la otra persona haciendo referencia a Alex Bueno, pues Lucas menciona que nunca le había tocado estar en la primera semana en peligro y en riesgo Jack ha participado en algunos otros realities como el de cocina y que siempre llegó lejos Así que ahora sí se siente en peligro Posteriormente se metió un 100 pies a la casa y todos comenzaron a hacer un poco de ruido Pero aún así todas están pensando que quizás Lucas se vaya Ya que Alex le advirtió a ellas que él era fuerte y que lo que ellos tenían era miedo Por otro lado lo que es Michael confiesa que no quiere que se vaya Alex Pero que también le cae bastante bien Lucas Bueno, vamos a ver lo que sucede Recuerda suscribirte, nos vemos en un próximo video